Sí, hice esta reunión el día de hoy porque tengo los dos equipos seguros, pero hay seis equipos todavía en espera. Y entonces para ver si los dos equipos estaban de acuerdo a jugar en otras canchas, que ya hemos jugado en la liga como, parece que como dos domingos, porque esa cancha también es de las mismas parques que los están retando allá en Steven City, pero los equipos no estuvieron de acuerdo a jugar en esa otra cancha, porque no es una cancha igual a la de Steven City. Entonces, Francisco, ¿la liga se va a conformar ya definitivamente con los dos equipos que hoy estuvieron presentes? Sí, con dos equipos. Sí, hoy tuvimos once porque los faltó Leones Negro. Pero sí, Leones Negro me llamó antes de la reunión y me dijo que él estaba el 100% seguro que estaba en la liga. Ok, sí. Incluso eso me estaban preguntando por ahí en la transmisión, que si estaba Leones, que si Leones se había unido con Toluca, pero no, fue hoy ausente, pero le confirmó que es fijo para la liga. Sí, es lo que me dijo él. Él me habló a mí antes de venir a Rania Joy y me dijo que el otro ayudante de él como que no está en la ciudad y él iba a jugar hoy y me dijo que tenía partido para el día de hoy. Francisco, tenemos cuatro equipos nuevos en la liga. A ver si me los menciona los cuatro equipos que estarán formando junto con los ocho que ya están de los que estuvieron la temporada pasada. Sí, está el Amazonite, está London, que es de Lisbeth, está el Diablos, no, perdón, que antes era el Diablos y es el Pueblas y está Toluca, que también es el nuevo equipo. ¿Qué se espera de estos nuevos equipos, Francisco? Vamos a ver si vienen competitivos los equipos porque yo tampoco los conozco a estos equipos, qué clase de equipos son. Pero usted como presidente, ¿qué mensaje le da a estos equipos nuevos? Yo, bueno, algunos ya tienen conocimiento de la liga, pero usted como presidente para que ellos puedan continuar todas las jornadas que se juegan, ¿no? Oh, sí, sí, claro. Yo sé que ellos, no importa que sean nuevos estos cuatro equipos, tienen que tener el mismo privilegio que tienen los equipos viejos. Tenemos que ser neutral con los dos equipos. Francisco, a veces es lamentable ver que ya los equipos cuando no tienen la oportunidad de clasificar a los play-offs se retiran y no vienen ya los últimos partidos. Eso no debe de suceder, Francisco, la verdad. Esperemos que esta temporada no suceda eso, ¿no? Sí, ojalá que no, porque también eso pasó el año pasado. Tú viste que hubieron dos equipos, que uno de ellos que no se presentó en los últimos tres partidos, parece, y también el otro no se presentó en el último partido, que era un partido clave para clasificar. Pero estos dos equipos han quedado fuera de la liga, han quedado castigados por la liga por el mismo problema ese. Espero que este año no lo hagan los equipos porque ya vieron que hay castigo para los equipos que no se presenten en los últimos partidos. Tienen que agarrar el ejemplo de los méndigos para que sigan y sigan y van a seguir, ¿no? Oh, sí, correctamente. Ese equipo de méndigos del año pasado que terminó la liga me dijeron que por favor les dejara el puesto que ellos estaban al 100% seguro y aquí están en reunión. Es un equipo que no importa cómo quede el resultado, pero ya ahí están. Francisco Vique, también aprobaron por ahí algunas reglas, aprobaron un poquito más del premio, que también se fue a discusión todo. ¿De cuánto va a quedar el premio para el primer lugar? Tres mil. ¿Para el segundo? Tres mil quinientos y quinientos para el tercero. Ok, esos son los premios entonces que quedan ya firmes desde hoy. Todo pues se ha decidido por todos los directivos, ¿no? Sí, correcto. Todos ellos decidieron eso y también hay unas bases de competencia que las estuvieron discutiendo. Como les dije yo que eso después no tengo que ver yo nada en eso porque es con todos los directivos que se habla eso antes de hacerla. ¿Para cuándo se iniciaría la liga? Estamos ahorita como para el 21 de marzo. Francisco, usted que está cerca del parque, yo he escuchado rumores de que se van a hacer dos canchas de grama sintética allí donde se juega la liga. ¿Qué información nos tiene de eso? El año pasado cuando yo terminé la liga, el campeonato que hicimos el año pasado, que solo hicimos uno por el problemita que está pasando, hablé con la persona que me la renta y me dijo que sí, que es verdad que la van a hacer pero que él todavía no tiene una fecha fija todavía, no sabe ni él todavía. ¿Será que al hacer estas canchas la liga se va a poder jugar en este tipo de canchas sintéticas? Ojalá que sí, ojalá que lo den uno, pero es lo que no se sabe qué canchas irán a hacer porque me dijo él que no sabía ni qué números de canchas son las que van a hacer. Muy bien, Francisco, estaremos pendientes de lo que sucede entonces en la próxima reunión. ¿Para cuándo será convocada la próxima reunión? Estuve hablando con los directivos que todavía ni yo sé porque tengo que hablar con las canchas para estar al 100% de las canchas. Cuando yo tenga más información de las canchas yo voy a convocar a los presidentes de equipo que estén acá en la reunión. Muy bien, muchas gracias Francisco. Sí, gracias a ti para estar acá en la reunión y esperemos que siempre lo siga colaborando con la liga. Bien, son las declaraciones de Francisco Viatoro, presidente de la liga de Winchester, que hoy ha convocado a todos los directivos para ser parte de exponer todas las reglas, las bases de competencias y muchas cosas que se han aprobado acá. Hemos estado transmitiendo esta reunión y queda de muestra, de prueba para todos los directivos y para toda la gente que sigue la liga porque a veces juzgan al presidente que esas bases no, que esas no sirven, que esto y que lo otro. Pero aquí quedó mostrado que los que deciden son los presidentes de los equipos, los dueños de equipos, son los que se fueron a votación en muchas reglas y eso es lo que queda aquí plasmado en esta reunión. Vamos a ver.